Lo primero que tenemos que hacer para acompañar a nuestra gente que nos sigue en los medios es empezar a pensar un poco más dinámicamente que la dicotomía y los antagonismos venezolanos. Señores, el chavismo va a cambiar su lugar en la situación política mundial. ¿Por qué? Porque es productor de petróleo. El petróleo se está yendo hoy a 150 dólares. Se dice que va a llegar a 350 dólares. Venezuela es un productor potencial de 1, 2, 3 millones de barriles adicionales. Si se mantiene el bloqueo contra los petróleos de Rusia, Venezuela puede jugar un rol de primera línea en la producción mundial de hidrocarburos. Entonces, en esa situación nueva producida por la guerra de Ucrania, los acercamientos progresivos del Partido Demócrata y del gobierno de Biden al gobierno Maduro, el poner al Guaidó a hacer un ridículo allí y a Caprilito de Florero allí para que amenice, digamos, la presencia del globalismo en las fuerzas que van a disputarse el futuro inmediato de Venezuela, significa que nosotros vamos a ser parte de eso. La pregunta que tenemos que hacernos después de haber presenciado durante 4, 5, 8, 10 y 15 años la deriva socialdemócrata y, digamos, y alcahueta de la oposición venezolana al chavismo. Cuando ya por fin se configura un cuadro de colaboracionismo abyecto de todas esas fuerzas al chavismo y empieza en la situación internacional también a producirse, digamos, enamoramientos nuevos y viejos al régimen de heredado del señor Chávez y ahora acompañado con Petro. Cuando se va a reabrir las fronteras y va a haber una una dinámica económica en la frontera, qué de extraño tenga que se afiance la ideología de que después de todo esas cosas del pasado hay que dejarlas en el pasado y favorecer una apertura democrática en Venezuela y empiece hasta el mismo Maduro a pensar no será bueno que yo aparente otra vez ser demócrata, etc. Entonces son pasos calculados y manipulados por los que manejan el planeta. Entre los que manejan el planeta hay una persona que la gente ni siquiera la conoce o tiene muy poco público, pues. Se llama el señor Pietro Parolin, yo se lo mencioné a ustedes, secretario de Estado Vaticano. Es la voz de Francisco, pero vista viendo globalmente el mundo en esos intereses cambiantes de el post Ucrania que van seguramente a intervenir para favorecer la apertura hacia el chavismo para llevar ya es el abogado fundamental de Petro y del proceso de paz colombiano. Será el abogado. Ustedes no han visto que la iglesia venezolana cambió totalmente, que ya no es aquella iglesia incendiaria y echándole vaina al chavismo. No, ellos son ahora gente, gente de paz, gente de conveniencia. La degeneración de la política norteamericana desde que Trump no pudo hacer aquello de no somos policía del mundo. Ustedes vean cómo hacen cada uno para defenderse. ¿Y qué hicieron? Entre todos se pusieron de acuerdo para sacar a Trump de la escena. Y ahora Europa sí está agrupada con una política, pero inextricablemente unida en materia militar. Lo opuesto a lo que pensaba Trump. ¿Pero para qué? Para una agenda asquerosamente globalista que busca reconciliar chavismos. La gente está de Petro, tolerar todo un mapa rojo en América Hispánica. Ahora, ¿de verdad es rojo? ¿De verdad son gobiernos comunistas? No, chico, ese es otra antigüaya. No son gobiernos comunistas, son gobiernos de hipercorruptos que le dan unos manotazos a algunos sectores de las clases pudientes y hacen demagogia populista de izquierda o demagogia populista de derecha. Y tenemos entonces un mapa internacional en el cual está Venezuela ahora, donde lo que prima son las líneas de la LGTBI, las líneas del consenso, las líneas del señor Sual de la agenda 2030, como la llaman. No tendrás nada, pero serás feliz. Este, qué sé yo, todos nos amaremos en un mundo de... Mientras tanto, se le mete... ¡Tenemos hippies, doctor! ¡Tenemos hippies! Sí, mientras tanto, se le mete a Ucrania miles y miles de millones de dólares mensuales para mantener, no es para que gane la guerra, esa guerra no puede ganar Ucrania nunca, sino para desgastar a Rusia hasta arruinarla en esa guerra de frontera. Porque se roben parte del dinero también, o sea, parte del dinero que vaya para Zelensky. Que se roben el dinero. Sí. Este es el país más corrupto del mundo, Ucrania. Y la guerra de Putin, que no ganó Putin porque él se fue para Kiev. ¿Tienes? Para... Yo no sé quién le informó que podía derrumbar a Zelensky y compañía. Él sobreestimó su fuerza, hizo ese gran movimiento de serco a Kiev, y se dio cuenta que no ocurrió lo que ellos creían que podía ocurrir. Entonces, vamos a hacer una vaina. Vamos a devolvernos para lo que es seguro, para las zonas rusas, de habla rusa, de etnia rusa, y que están ligadas con nuestra frontera allá abajo. Y entonces vamos a volver a negociar un nuevo status quo que nos permita a nosotros seguir haciendo política mundial, pero desde un terreno seguro en que no nos puedan envainar con, incluyendo el Donbass y el Lugansk, las provincias rusas estas de Ucrania. ¿Puede haber paz en Ucrania en uno, dos, tres años? No sé. Pero mientras tanto, a Rusia le cuesta una barbaridad esa guerra, porque es una guerra que les agota, los asfixia, les desata una inflación interna, o les desata por lo menos un aislamiento comercial muy fuerte respecto a sus zonas naturales de exportación que es la Europa Occidental. Ninguna guerra es buena. Que ninguna guerra es buena. Ninguna guerra te convierte. ¿Dónde estamos parados en todo este escenario nuevo? Mire, nadie puede saberlo. Si el petróleo se va a 300, a 400 dólares, imagínense ustedes las flores que van a empezar a echarle a Maduro, compañera. Imagínense ustedes la MUD ahora con Real otra vez, pero para ser parte del mecanismo del engranaje que permite la reelección del chavismo. Porque cuidado con Quitamaduro, de eso no se habla. Eso es una grosería para esta nueva hipótesis de la recuperación de PDVSA y la recuperación del mercado interno venezolano. Bueno, lo que ya ocurrió es imposible echarlo atrás. El chavismo hizo un desastre histórico de Venezuela que pagaremos durante un siglo por lo menos. Porque fue un país destruido hasta en su cimiento. Un estado delincuente que sustituyó al semiestado ese que teníamos, de Adé y Copé, y la economía venezolana es una economía de escombros, de escombros, de volver a, qué sé yo, donde cultivar una hectárea de tierra es como si antes tenías mil hectáreas. Este, donde tener una fabricita de botellas es como si antes tuvieras el gran emporio de las botellas. No, son pequeños avancecitos para dar alimento y, digamos, y manutención a un 5, 8, 10 por ciento de la población cuando mucho. Porque Venezuela se convirtió en un país de parias. Bien, esa es la agenda. Y aquellos que estaban, digamos, un poco próspero como Chile, para abajo. Y los que estaban abajo, que sigan abajo. Ahí no se puede recuperar a nadie. Los que estaban en dinámica positiva como Perú, a pedrada limpia, para abajo todo. Y América es un país de desdichas colectivas, donde no podemos sino tener la perspectiva cubana de los fidelistas cubanos, nuestros parásitos predilectos, como para, digamos, creer que podemos seguir siendo parte de la comunidad internacional. ¿Es esto responsabilidad solo del chavismo? No, chicos, no creamos en eso. Los culpables de este desastre venezolano, mis amigos, son las cúpulas de los partidos y las cúpulas empresariales de Fede Cámara, de la Asociación Venezolano Americana, de los financistas, de los bancos, sobre todo los bancos, de parásitos que se asociaron al chavismo para convertir a Venezuela en una comarca de narco delincuentes y de empresarios frustrados que viven del favor oficial y de los subsidios del Estado. Ahora... Y de los medios de comunicación, doctor. Y de los medios de comunicación. Bueno, esos son los empleados de ellos. ¿Qué podemos hacer frente a eso? Bueno, mis amigos, viene otra etapa de la humanidad. Yo no sé cuánto vaya a durar, pero vienen grandes convulsiones, vienen guerras, vienen luchas fraticidas, vienen derrumbes de Estado, viene sobre todo una economía de hambre colectiva para mucha gente. La gente va a decir, déjeme de asustar, déjeme de asustarnos, doctor. No, ya va. Esta es la realidad que empieza a vislumbrarse con lo de Europa. Europa está en plena decadencia. Verán ustedes la pérdida masiva de grandes conquistas sociales en toda Europa. Si Europa va a la ruina, ¿ustedes creen que nosotros vamos a la prosperidad? ¿Alguien puede creer que nosotros vayamos a hacer un ascenso social sin precedentes mientras la propia Estados Unidos y toda Europa Occidental está en decadencia y en disminución de sus conquistas históricas? Yo no creo eso.